Y llegamos al último componente, que es el brazo de dirección. Simplemente es una pieza que va atornillada a la mangueta, que cuando la varilla de dirección le empuja o tira de él, lo que hace es girar a la mangueta. De nuevo, tiene que ser rígido, tiene que estar diseñado además para resistir los esfuerzos que va a recibir. Va a recibir esfuerzos en sentido horizontal. Con lo cual, mejor que colocar una varilla redonda, es mucho más razonable colocar una o dos pletinas básicamente en sentido horizontal, de tal manera que resista mejor estas flexiones. Todo esto influirá en la precisión de nuestro pilotaje. Y además estamos hablando de flexiones muy pequeñas, del orden de décimas de milímetro. No os creáis que es que tiene que flexar 5 milímetros el conjunto, es que con que flexe 3 décimas de milímetro o medio milímetro se nota en la conducción del vehículo. Por eso procurad que además de ser ligero, sea lo más rígido posible estos componentes. Es importante, y es un error que se comete con cierta frecuencia, que el brazo de dirección tenga una longitud suficiente para ejercer un buen brazo de palanca sobre el conjunto de la mangueta. Si tú haces un brazo de dirección muy cortito, de 5 centímetros, es muy fácil encajarlo en cualquier sitio. Pero tú piensa que cualquier tolerancia que tú tengas, cualquier flexión que tengas, se va a multiplicar. Su efecto en grados de desviación de la rueda va a ser mucho más grande que si tú tienes un brazo de dirección grande de 15 centímetros. La palanca que haces sobre la mangueta es mucho mayor con un brazo de dirección largo. Generalmente tenemos problemas porque no solemos chocar con la propia rueda, el neumático, tenemos que encontrarle una longitud adecuada. Pero no caigas en la tentación de hacer un brazo de dirección demasiado corto porque la conducción va a ser imprecisa. Como ya te habrás dado cuenta, la longitud del brazo de dirección también influye en el ratio de dirección. Cuanto más largo es el brazo de dirección, para el mismo movimiento horizontal que nos genere la cremallera, girará menos grados la rueda. Con lo cual un brazo de dirección largo nos hace una dirección más lenta y un brazo de dirección corto nos hace una dirección más rápida. En algunos casos, algunos pilotos intentan aprovechar esta circunstancia para realizar varios agujeros en este brazo de dirección y poder colocar la varilla en varios lugares alternativos para tener un ratio de dirección rápido para unos recorridos y un ratio de dirección más lento para otros. La idea es interesante, es sencillo de efectuar. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que, como veremos en los capítulos posteriores, hay dos ajustes que son la geometría de Ackerman y el bump steer, la interferencia entre la suspensión y la dirección, que se ven influidos por la situación de las rótulas. Con lo cual, si hacemos un sistema de dirección que tenga varias posibles colocaciones de esta varilla de dirección, bien sea en la violeta de dirección tipo CAR o bien sea en los brazos de dirección, tienes que hacer los cálculos para todas las combinaciones posibles para que no se te modifique esta geometría de Ackerman o este bump steer indeseadamente. Y un último detalle de carácter más práctico. Los brazos de dirección y también las varillas de dirección son los típicos elementos que se suelen doblar con cierta frecuencia en el caso de un impacto en una carrera. Cuando tú le pegas un golpe a una bala de paja, la rueda hace mucha fuerza en el momento del impacto y generalmente, tanto la varilla de dirección o el brazo de dirección se pueden doblar en caso de un impacto fuerte. Por eso, intenta diseñarlos de una manera que sean componentes muy sencillos, que puedas tener repuestos y tengas varios, de tal manera que si te pegas un golpe fuerte, lo doblas, lo quitas, pones el nuevo, vuelves a hacer el paralelo y sigues corriendo a la manga siguiente. Si haces estos componentes excesivamente resistentes, llega un momento que podrías doblar otro componente. Podrías doblar, no sé, la columna de dirección, el anclaje de la columna de dirección, la mangueta, ¿comprendes? Hay que, como veremos en los capítulos de seguridad, es inteligente siempre diseñar con un cierto criterio de elementos sacrificables. Hay algunos elementos que son los primeros que tienen que romper, que generalmente puede ser la rótula exterior de la varilla de dirección, el brazo de dirección, la propia varilla de dirección. De tal manera que evitemos daños mayores en piezas más complicadas de sustituir. Y por este mismo motivo, es interesante que el brazo de dirección esté atornillado a la mangueta, de tal manera que lo podamos sustituir sin sustituir la mangueta entera. Nos vemos en el próximo capítulo.